Bueno, como todas las semanas estamos en nuestra sección Mujer Integral nuevamente esta semana con nuestra nutricionista Laura Figari. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien. Querida Laura, tenemos que recordar porque las redes sociales de Mujer Integral nos ayudan mucho a que todas las personas que tengan dudas o consultas la hagan directamente acá. ¿Cuáles son ellas? Sí, estamos en YouTube, Instagram y Facebook, arroba Mujer Integral CL y www.mujerintegral.cl Buenísimo, así que si usted tiene dudas o consultas sobre muchos temas de nutrición puede preguntar acá en nuestras redes especiales. También recordar que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Si usted no se ha hecho el examen hágalo porque es tremendamente importante. El cáncer de mama es uno de los problemas más grandes del mundo ya que hay demasiadas muertes de mujeres por este tema. Si usted no lo ha hecho hágalo ahora. Ahora. Bueno, Laura, tenemos un tema realmente interesante esta semana, sobre todo ahora que viene el verano. Exacto. Hoy día vamos a hablar sobre los errores más comunes que cometemos las mujeres al momento de disminuir de peso. Oh, es que hay muchas preguntas, así que eso es lo bueno. Bueno, bueno, la primera pregunta y con lo que introduje el tema es, viene el verano, quiero verme bien, quiero verme regia, entonces voy a empezar a tomar pura sopita. Eso mismo. Uno de los primeros errores que hay es comer poco, saltarse las comidas, porque comer sopa, a ver, comer sopa al final son verduras y lo hacemos como un reemplazo de un almuerzo, entonces es comer menos. O la dieta del repollo, la dieta de esto, la dieta del otro. Exacto. Comer menos es un grave problema. ¿Por qué? Porque no, o sea, vamos a disminuir de peso, no es un peso real y al momento de volver a comer normal, todo ese peso se va a recuperar un 2 por 3. Y también, aunque vaya nutricionista, porque me ha pasado y vuelven a control a los 15 días como, nutri, no, no estoy desayunando, estoy comiendo menos para bajar más rápido. Es como, a ver, todos los cuerpos tienen un requerimiento según las características, según el peso, la meta, que uno quiere llegar, según la estatura. Y eso se va... Incluso según lo que hace la persona, por el rendimiento. Exacto, por el rendimiento. Y eso se transforma a un número. Y yo, con ese número, les hago una pauta de alimentación personalizada, pero es para que se la coman. Porque si yo ya como menos, se me va a alterar esta, se va a aumentar la disminución de peso, vamos a bajar muy rápido, pero no es saludable, digo, el peso irreal. Bueno, y hay personas que hacen esta cuenta de forma personal y que empiezan, por ejemplo, no debería gastar más de estas, o sea, no debería comer más de estas calorías. Entonces voy a comer esto, esto, esto. Claro, pero es que es malo porque, claro, hay muchas aplicaciones hoy en día que hasta de repente yo lo he ocupado, pero la aplicación calcula calorías. Y nosotros deberíamos comer un porcentaje de carbohidratos, un porcentaje de proteínas y un porcentaje de grasas. Ya va a depender también de qué es lo que hacemos, cuánto nos movemos, si tenemos alguna enfermedad o no. Entonces, claro, si yo puedo comer, ya mi requerimiento en este minuto son de 1.400 calorías al día, 1.600. Pero si yo me como esas calorías de chocolate, claro, van a estar dentro de mi energía diaria, mi gasto en energía diaria. Pero, ¿el chocolate qué me va a entregar? Al final, claro, voy a bajar de peso, sí, puede que baje, ¿por qué? Porque voy a quemar músculos. Pero al final todo ese chocolate se va a transformar en grasa, entonces no va a ser una disminución de peso como buena, bonita. La persona va a seguir sintiéndose incómoda. Bueno, quizás te voy a poner en aprietos ahora, pero tú sabes que existen todos estos libros del método de este, del método de este otro. Hay algunos que están renaciendo, incluso con otros nombres. ¿Son buenos esos métodos donde dice que hay que llenarse en la mañana y a medida que pasa el día comiendo menos, pero comen harta grasa? Ya. Estos métodos, sobre todo los que están famosos, se basan en la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es comer a base de grasas y proteínas y dejar los carbohidratos de lado. ¿Qué es lo que pasa? Estas dietas, claro, dice ya, comamos mucho en la mañana, un desayuno de palta con tocino, con huevo, y después comemos en la tarde y después sí es que comemos en la noche. Por un tema de balance energético, es decir, las calorías que entran con las calorías que salen, sí, podemos disminuir de peso. Pero te pregunto a ti, ¿podrías vivir toda tu vida así? No. O sea, yo menos que nadie porque como mucho, aunque la gente no lo quiera. Entonces, cuando se enfrenten a estas dietas, sí, van a disminuir de peso, pero las invito a elegir dietas que ustedes puedan mantener toda su vida. No dietas restrictivas. Esos van a un kilodía. Sí. Que no sean dietas restrictivas y que sean dietas que se puedan amoldar a su estilo de vida y llegamos a un cambio de suite. O sea, yo voy a dejar de comerme tres marraquetas en el desayuno y voy a disminuir. Voy a seguir comiendo la misma marraqueta, pero voy a disminuir la cantidad y lo voy, en vez de agregar un jamón de cerdo, le voy a agregar otra cosa que sea rica y saludable. Y así se puede mantener toda su vida en un peso normal. Mitos. Por ejemplo, hay personas que dicen ya, por ejemplo, yo voy a dejar de comer pan. No voy a comer pan nunca más en mi vida. O voy a dejar de comer algunas cosas. ¿Es malo para el cuerpo? ¿Es bueno comer un pan de cada día? Como dice el dicho. Claro, eso es cuando la gente sataniza la comida. O sea, ya quiero disminuir de peso o no, es que tengo guatita, tengo el rollito acá. Y el primero que le echa la culpa, no, es que el pan, deja de comer pan. O no, tienes que dejar de comer carbohidratos al almuerzo. Pero, ¿realmente es el pan el que me hace los rollitos o me como tres panes o me como el medio plato de fideos y eso me hace que yo engorde? Es la cantidad, no es el alimento. Y aparte, si yo no ingiero carbohidratos cada cierto tiempo, mi ansiedad va a aumentar. Entonces, claro, puedo tomar un desayuno. El típico, uno ya, voy a estar a dieta, dejo de tomar desayuno. Entonces, café con leche. La leche sí nos nutre, pero no suficientemente. Después llega el almuerzo y ensalada con carne. ¿Qué pasa con el carbohidrato? No, es que engorda. Y después es la tarde y nuestro cerebro, como no le llegó la energía, porque nuestras neuronas se alimentan por glucosa. ¿Qué es lo que entrega la glucosa? El carbohidrato. Dicen, necesitas comer algo. ¿Por qué? Porque no hay energía. Entonces, te da una ansiedad, te da una ansiedad. Y en vez de tú decir, ah, sí, voy a comer arroz integral. No, ¿qué va a comer uno? Barra de chocolate, un pastel, una torta. Entonces, eso es lo que hay que tratar de que no pase. O sea, disminuir los niveles de ansiedad a base de la alimentación. Buenísimo que lo digas, porque lamentablemente ahora que viene el verano, como que lamentablemente uno también piensa en las dietas fáciles y rápidas porque viene el verano o porque viene un matrimonio, una fecha importante. Pero no piensa que uno debería alimentarse bien durante el día y durante mucho tiempo. Sí, exactamente. O sea, claro, ya tengo un matrimonio en dos semanas. Entonces, la dieta del agua, que estaba de moda cuando yo estaba en el colegio. Y era como, o sea, te vas a alimentar todo tu día a base de agua y vas a tener una comida en el día. Claro, vas a entrar en el vestido, ningún problema, pero después de vuelta a la realidad vas a subir el doble a lo que bajaste. Porque el cuerpo no, o sea, como que tiene que tener un efecto compensatorio porque el cuerpo piensa. O sea, nosotros tenemos un gen, que es de la época de la caverna, que es el gen ahorrador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el humano vivía en la cueva, podía salir ciertos días a cazar, no podía salir siempre. Entonces, si se iba a cazar, cazaban el animal, se lo comían y podía pasar 3, 5 días hasta el próximo aníbal. Entonces, ¿qué es lo que hacía el cuerpo? Decía, ah, va a comer, entonces voy a guardar toda esta energía en grasa porque no va a comer en 3 a 5 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas dietas de agua? O muy restrictivas de que, claro, estoy una semana comiendo nada, bajo de peso. Pero el cuerpo dice, pucha, no, no, no. No, si come, va a pasar otra semana sin comer. Ya, yo vuelvo a la realidad y como comía antes y toda esa energía se va a almacenar en grasa. Qué buena explicación, ¿sabes? Que nunca la había escuchado. Y sirve mucho para las personas que están viéndonos porque, como te decía, vienen los matrimonios, viene el verano. Exacto. Y se quieren ver bien. Y no solamente las mujeres, también los hombres. Sí. También, otro error muy típico. Ya, uno va al supermercado y lee las calorías. Sí, ya. Entonces, uno dijo, no, es que sabéis que la nutricionista o me dicen que tengo que comer frutos secos, pero es que en la aplicación me sale que un puñadito tiene 130 calorías. Pero si yo voy al supermercado y unas barras de cereal sin azúcar, con sabor a nuez, que tienen 30. O sea, estamos hablando de que el fruto seco tiene hasta 4 veces más calorías que esta barra de cereal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy a comer un cereal ultra procesado, sin nada de calorías, con sabor a lo que me pidas, pero versus esta nuez o almendra, un puñadito chico que me va a entregar proteínas, me va a entregar fibra, me va a entregar muchos nutrientes y me va a saciar. Porque la barra de cereal no me va a saciar. Entonces, claro, es como, ya, comí, pero voy a seguir con hambre. En cambio, si yo como estos frutos secos, que son alimentos naturales y saludables, me va a saciar. Buenísimo. Y así no acumula ansiedad. Querida Laura, muy buen tema, vamos a tener que seguir hablándolo, porque quedaron muchas preguntas en el tintero. Y si usted tiene más preguntas sobre este tema, recordad que tenemos redes especiales de Mujer Integral. ¿Cuál es? Estamos en YouTube, Instagram y Facebook en arroba mujerintegralcl y en www.mujerintegral.cl. Buenísimo. Recordad también que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Si usted no se ha hecho el examen, hágalo. Es muy importante. Querida Laura, muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Muchas gracias a ti. Oye, y recordad dónde los puede encontrar si quiere ir a verte a ti, por ejemplo, en la consulta. Nosotros estamos, bueno, todo el equipo estamos en la clínica Ex Integral, hoy en día, Red Salud Rancagua, en el tercer piso, Torre Alameda. Buenísimo. Bueno, nos vemos la próxima semana en nuestra sección Mujer Integral, donde usted puede encontrar todas, todas las preguntas que necesita.